Mita orgulloso de mi tierra Mita viva pa mi himno y bandera Ay, arruma, ay, mi tuchitera Den foto tipo suela, mi lombricina cadera A mitad patriótico fue nacimiento Pensé que cantábamos una parte amén Expresamos mi canción que tenga materno Democrando con un patriotismo eterno A mitad orgulloso de mi tierra Y a mitad patriótico de mi manera Mundo nos da por mi alianza Y canta pa nos parla Fue la barriga de mi mamá Ay, mi arrupa A mitad orgulloso de mi libertador Y a mitad patriótico de mi lucha Da aquí me digo Da aquí pa mostrame Conta luci, conta uni Una soma nera arruma Pensé que en un día a mitad purba Tiene vivo no escultura Ay, mi arrupa Ay, mi arrupa Cu orgullo nos da canta pa nos naxón Patrotismo da brota de en nos curazón Canta nos himno Y viva nos bandera da nos maxón Arruba, vota un naxón Cu entiende me mi xón Viva Arruba Mundo nos da por mi alianza Banu y se mandera Cu orgullo Bambu y se mandera Cu orgullo nos da canta nozino Pue esa ni con las de moni arasci Cu di ser y llamanota Proc natural na nord y costa Ay, arruma Mi sin amo Pensé que en la canta pa nos Mi cura con tabat y pa nos País extraordinario Ay, mi arrupa Mi intera Ay, mi arrupa Mi intera ta sima Camina nofri cittadeira Un na mawordo don e duca Ay, mi arrupa Camina ma nasce Min aqua parte com mi pai Pa bota queda al mi hogari Ay, mi arrupa Mi intera ta sima Camina nofri cittadeira Un na mawordo don e duca Ay, mi arrupa Camina ma nasce Min aqua parte com mi pai A bota queda al mi hogar Mi ta orgulloso y patriótico Mi ta orgulloso y patriótico Mi ta orgulloso O-o-o-o-o-oo-o-o-o Mi arrupa Mi estimabó